Música Estamos acá reunidos en la administración del canal 2 a 700 metros de la autovía 2 con el ingeniero hidráulico Francisco el capataz urbano, el señor Vera, que es de la municipalidad de Guido productores de Guido y parte de Maipú como Santa María capatazes de servicios públicos, colaboradores como Jorge Yona y el señor Iriar y bueno, acá Francisco le va a explicar un poquito la obra que se va a realizar en este sector es una problemática que se viene trabajando en común y unión con los productores del lugar y las dos municipalidades, los dos municipios, tanto de Guido como de Maipú y bueno, acá el ingeniero, el que tiene la palabra para hablar un poco de la parte técnica y de los trabajos que se van a hacer en el lugar Buenos días, lo que se va a hacer aquí, se hizo aquí en el día de hoy es una inspección de unas alcantarillas que se van a colocar, de una tubería a 700 metros del puente, hasta este punto donde nos encontramos va a hacer de doble fila, es más que todo para el desagüe de la Victoria hacia el Canal 2 es una colaboración entre Guido y Maipú con respectivos con sus productores hoy lo que se hizo fue la toma de los puntos, de las coordenadas también de la colocación y el material que se va a disponer para... en conjunto de las dos municipalidades y productores y no, de verdad, estamos aquí, yo estoy representante de la parte hidráulica para prestarle un servicio, una parte técnica y con ayuda de todos los productores Bueno, gracias, gracias a todos por estar acá y bueno, seguiremos con este trabajo a la brevedad y daremos más información sobre lo que se va a hacer en el lugar Me parece muy importante que es para el drenaje de las aguas de acá del arroyo La Victoria que tenían anegada toda una zona la obra me parece brillante y sobre todo la colaboración de los dos municipios Maipú y Guido con el asesoramiento de la dirección de hidráulica